El millo asegura a Facundo Colidio con una cláusula millonaria. Facundo Colidio, el exitoso delantero argentino proveniente de Tigre, es una de las destacadas incorporaciones de la banda en este mercado de pases. Luego de un traspaso desde el Inter de Italia que implicó la adquisición de parte de sus derechos económicos, los detalles exactos no se han revelado, el club ha tomado medidas para proteger su inversión, estableciendo una cláusula de rescisión significativamente alta para el joven jugador de 23 años. Tras una reciente reunión de la comisión directiva, el club ha decidido fijar una cláusula de salida para Colidio en un rango de entre 30 y 35 millones de euros netos, con la posibilidad de que esta cifra aumente en los últimos 10 días previos al cierre del periodo de transferencias. Colidio, quien se formó en Boca Juniors y generó interés en el periodo de traspasos, optó por ir a Italia antes de debutar profesionalmente, en una transferencia valuada en 9 millones de euros. Su llegada a la banda se estima en alrededor de 4,5 millones de euros en la misma moneda. Ahora, ostenta la cláusula de rescisión más alta dentro del plantel. Además, la directiva está en proceso de negociar una cláusula de rescisión de 50 millones de euros para el destacado prospecto del club, Claudio Echeverry, aunque aún no se ha alcanzado un acuerdo final en este sentido. sådraje con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros en el periodo de rescisión de 50 millones de euros en la lista. Gracias.